Me han preguntado que por qué le hago peinados de niña. André, a ver que les platico. Nuevamente Sherlyn vuelve a estar en el ojo del huracán por su bebecito André. Hace un tiempo, todas las personas señalaron a Sherlyn de ser una muy mala madre, después de que su mascota le hiciera mal físicamente a su hijo André en la cara. Me hace vista de rosa, me hace peinados de niña. No quiero una niña, estoy feliz de tener un niño. Ahora, a la actriz y cantante le están señalando, porque el pequeño lleva el pelo largo. En ocasiones se viste de rosa y juega con muñecas, juguetes que han sido calificados como aparentemente femeninos. En esta ocasión, ahora sí, Sherlyn no se quiso quedar callada. Pero yo no tengo problemas con que André le pique el pelo en los ojos y no puede llevarlo a que le corten el pelo. Para esta guapa actriz y cantante no hay nada más importante que su pequeño André. Ella quiere que el pequeño crezca, sin los prejuicios que ya tenemos los adultos. Ella quiere que su hijo sea feliz y nada más. Por eso Sherlyn asegura que ella no cree en ningún tipo de etiquetas. No tengo problema de que juegue con muñecas. No va a dejar de ser niño por jugar con muñecas o con carritos. Según contó en su cuenta oficial de Instagram, Sherlyn ha estado recibiendo demasiados comentarios negativos por parte de muchas personas que aseguran que está muy mal que ella le recoja el cabello a su hijo, que le haga peinados femeninos y lo vista de color rosa. Me parece importantísimo dejar que los niños sean lindos. Tienen idea en la cantidad de mensajes que recibí de eso. Sherlyn también agregó que ella no tiene nada en contra de que vista a su hijo de color rosa, porque para ella es simplemente un color. Así como lo puede vestir de rosa, puede vestirlo de verde, azul, morado, del color que sea. Al final de cuentas es ropa nada más. Para ellos no es importante. Es un peinado, es un color, es una Barbie. No importa. Finalmente, Sherlyn le quiso dar un consejo a las mamás. Ella quiere que las madres protejan a sus hijos, pero de este tipo de estándares. Sherlyn dijo que a ella le parece muy importante dejar que los niños sean niños. En este mismo video, Sherlyn recordó que el año pasado le estuvieron señalando muchísimo porque su mascota le hizo mal físicamente a su bebé en la cara. Con sus propias palabras, la guapa actriz y cantante mencionó. Si el decir que un niño tiene la capacidad de aprender más cosas que un animal no puede, me hace mal a mamá. Les tengo noticias. Yo soy la peor. Yo elegí ser mamá sin un papá para André. Y mientras sea posible, quiero tenerlo tan cerca como pueda. Sherlyn agregó que André es un niño muy feliz, que todo el tiempo está contento. Y que lo más importante es que André es un niño muy amado y deseado. Es importante recordar que cuando Sherlyn dijo públicamente que estaba embarazada, los medios de comunicación se fueron patas para arriba, encontrándole un papá a André. Sherlyn desde un principio aseguró que el padre de su hijo era Dios. Después ella estuvo mencionando que sí, ella había tenido un embarazo vía in vitro. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.